Las personas despistadas son más inteligentes. Tengo para contarte esto. Dice que las personas despistadas pueden ser más inteligentes. Sí. Inteligentes debido a ciertas características de su forma de pensar. Se ha observado que las personas más inteligentes tienden a ser demasiado confiadas en sus habilidades de razonamiento, lo que le puede llevar a cometer errores de despiste al no fijarse correctamente. Además, suelen tener dificultades para trabajar en equipo, ya que pueden exigir mucho a los demás y poner el listón muy alto, la vara muy alta, a lo que les lleva a cometer más errores al no colaborar eficazmente con otros. Por otro lado, las personas con altas capacidades intelectuales pueden tener menos inteligencia emocional, lo que los hace más propensas a ser despistadas en aspectos socio-afectivos. A pesar de estos rasgos, ser despistado o despistada no necesariamente indica falta de inteligencia, ya que la memoria no está directamente relacionada con la capacidad intelectual. En resumen, la distracción puede ser un rasgo de personas con altas capacidades intelectuales, aunque también es importante aprender a manejarla para optimizar el rendimiento en diferentes áreas de la vida. Gracias. 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 Gracias.